Y he corrido con la suerte de encontrando suscriptores ser el ganador de la primera llave. Yo quería ser la segunda ganadora de la llave de Cintia Cántalo TV. Tú debes ser el ganador o la ganadora de esta tercera llave si nos acompañas el 25 de noviembre a las 4 y media de la tarde en vivo por Cántalo TV y My Cosmetics Surgeon. Te espero. Gracias por ver el video.